Buenos días, esta es más o menos la segunda parte de aquella vez del ciclo pasado que vinimos a buscar al esposo de María Floripomio. De la cumbia. De la cumbia, perdón. Ahorita nos hemos pasado como aproximadamente un kilómetro del paradero de que teníamos que bajar de patrón. Y nos encontramos... ¡Ay, mira, están indígenas mis generas! La de Jerusalén, que se ha perdido. ¡Israel! ¡Ah, eso es usted! Yo te grabo, yo te grabo. El barito del delfín. La esposa del floripón. La esposa del floripón. Mira, hace más frío ella. Ella está... Esto va abajo, bajo cero. Acá está calata. Es que yo tengo que respetar a mi esposo que es parte del tío sepa que se haga mal. Ah, bueno, claro, que se le puse. ¡Jalao, jalao, jalao! Tengo que estar tapada. ¡Jalao! Si no, está calata. La calata... ...Pecaminosa. ¡Férica! La delfina. ¡Halao! Huele feo. ¡Hue, no veo! ¡Hue, no veo! ¡Huelo rico! ¡Huele amor, ella! ¡F了id. ¡Florid. ¡Gracias! ¡Cantada encima del canto! ¡Caminando! ¡Caminando por un bó! ¿Póngame no puede ser pa? ¡No puedo mirarlo! Una vaca me encontré ¡Muuuuuu! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Brenda la llame. ¡Y ahí viene la junita! ¡Julia! ¡Julia! ¡Ya viene a recoger el Brenda! ¡Qué bueno! ¡Julia! ¡La damos! Hablando del tema llegamos a la secamaca, Dios mío, eso es un reenazo, que nos dicen que hemos llegado. ¡No hay letras todavía! ¡Y ahí está el zapatón también! ¡Es el sol en el treno! ¡Y se van! ¡Una milla, no! ¡Nos vamos! ¡Aguau! ¡Aquí se leo! ¡Aquí se leo! ¡Aquí se leo!